Una de las sagas de ciencia ficción más épicas de todos los tiempos ha regresado con su secuela y acaso el bosque oscuro de Xi Xin Liu cumplirá las expectativas? Queridos androides, mi nombre es Yaril Khan de Boy Meets Books espero se lo estén pasando súper bien, yo me siento de lo mejor y hoy vamos a hablar sobre el bosque oscuro de Xi Xin Liu que es la segunda parte de la trilogía de los tres cuerpos ya hay reseña en el canal del programa de los tres cuerpos por si la quieren ir a ver y una guía de cómo leerse la saga en sí así que pues nada, vamos a comenzar el bosque oscuro nos va a contar la historia de cómo después de que se supiera que existen la raza trisolariana y que tardará cuatro siglos en llegar a la tierra e invadirla la humanidad va a entrar en un estado de desesperación donde van a tratar de hacer lo posible para conseguir armas suficientes y además hacer que su tecnología sea capaz de hacerle frente a estos seres también nos va a traer la historia de Liu Ji que es un hombre que va a cumplir una función muy importante y que además su vida corre peligro desde el inicio los trisolarianos saben que él conoce algo y conoce una debilidad que solamente él puede hacerle frente qué es lo que él conoce y qué es lo que va a hacer para hacer un plan en contra de los trisolarianos entonces tenemos que leerlo ahora adentrándonos con la reseña yo creo que nada más les puedo mencionar una cosa principal necesito que ustedes tengan en su mente obtengan que revisitar una teoría que existe que se llama la paradoja de Fermi deben tener en cuenta tres términos para poder hablar de este libro una es la paradoja de Fermi y es aquella que dice que el mundo no hay vida que somos los únicos que existimos en este universo que el universo es silencioso y que no hay nada y otra este libro desarrolla una teoría muy creíble sobre la sociología cósmica que obviamente es la respuesta a la paradoja de Fermi este libro nos va a contestar la pregunta de ¿por qué el universo está callado? ¿por qué conocemos a la raza de los trisolarianos aquí en este libro? ¿y cómo es que no sabemos de otras razas alienígenas? justamente la sociología cósmica y la paradoja de Fermi van a tener una tarea muy importante no quiero darles una clase como tal de la paradoja y tampoco mencionarles el gran spoiler de lo que es en sí la teoría que desarrolla aquí y que en sí es muy buena y que además le da el nombre a este libro el bosque oscuro ustedes creerán que a lo mejor se tratará de un bosque o que hay algo extraño o que hay en sí oscuridad en nuestro mundo no el bosque oscuro es una mención o un nombre muy complejo que se va a desarrollar durante toda la historia y que además nos va a mostrar el desarrollo político social económico de cómo la gente y cómo la humanidad reaccionaría a una verdadera invasión alienígena la humanidad creo que no está preparada para algo así e incluso si sabemos que los trisolarianos pongámoslo así tienen alguna debilidad ¿cómo la aprovecharías? y así harías un plan que no sea ni siquiera revelado porque hay personas en este libro que apoyan a los trisolarianos y que saben que una debilidad que ellos tienen puede ser crucial para la humanidad pero hay gente que hará lo posible para evitar que esos planes se hagan entonces este libro es uno de esos libros de ciencia ficción dura pero al mil ahora ustedes creían que el problema de los tres cuerpos era muy ligero no mi amor este libro es el doble de pesado que el problema de los tres cuerpos así que si tú no te has leído básicos de ciencia ficción dura te recomiendo que no te leas este libro ahora si ya empezaste con este libro y no se te hizo tan pesado y lograste leerlo te recomiendo que sigas con este libro pero mucho después porque es tan pesado y tan complicado tiene sus cosas complejas este libro no solamente desarrolla política economía sociología también desarrolla ciencia te va a mostrar teorías no solamente la sociología cósmica ni tampoco la paradoja de Fermi sino lo que más hay en este mundo ¿por qué la tecnología? ¿cómo es que los humanos fuimos evolucionando? ¿cómo es que después de unos cuantos siglos la humanidad entra en decadencia y luego hace un avance tan significativo en tecnología y ciencia que se vuelve verdaderamente un avance rápido? eso justamente se contesta aquí El Bosque Oscuro es una de las novelas de Sishin Liu es la secuela de los tres cuerpos que más me ha costado leer es un libro que sí me costó les voy a ser muy sincero pero ahora mencionándole lo siguiente en la primera parte que es digamos hasta aquí la la tercera parte que se llama El Bosque Oscuro llega hasta aquí todo esto es muy padrísimo todo lo de aquí es ligero muy ágil a mi opinión no me costó nada leerlo porque en este te desarrolla todo es la primera etapa del plan hacia los trisolarianos ¿cómo vas a enfrentarlos? ¿cómo vas a hacer algo? se crea el proyecto vallado se empiezan a hacer diferentes estrategias luego las personas que quieren evitar que venzan a los trisolarianos van a hacer lo posible para detener a las personas que están haciendo algo en contra de ellos pero luego llega El Bosque Oscuro que es la tercera parte de la digamos la parte 3 de la historia y es pesadísima porque pasan muchos años pasan años siglos y las cosas tienen que volverse a desarrollar el entorno la gente como ahora viven las personas que es lo que pasó durante muchos años en hibernación obviamente no es spoiler se los estoy diciendo no es spoiler y nos va a desarrollar tantas cosas que se te va a hacer pesado entonces si no has leído Ciencia Ficción Dura no te comiences con este libro ni tampoco si no aguantaste El Promo de los Tres Cuerpos no te recomiendo que vayas por este enseguida mejor espérate léete algo más ligero o empieza a trabajar tu mente un poco más empieza a leer libros un poquito menos duros que El Promo de los Tres Cuerpos Anne Leck y Justicia Auxiliar te recomiendo bastante el que lo leas porque tiene toques de Ciencia Ficción Dura porque si desarrolla bastantes cosas científicas también te voy a recomendar Blade Runner y te voy a recomendar Neuromancer porque desarrollan justamente la cibernética entonces con eso yo creo que ya es suficiente para que sigas con este libro por eso mismo recomiendo leer El Bosque Oscuro de Shishin Yu si lo recomiendo bastante es un gran libro pero como dije es pesado en ciertas partes en la tercera parte de este libro que me hizo sentirlo tedioso, pesado pero después se me fue como agua y el final eso sí me dejó un clickhanger muy bueno a lo que va a pasar después cómo van a vencer a las Crisolarianos y qué va a ocurrir con la humanidad la humanidad en serio muchas de estas de los capítulos que hay aquí bueno en sí no hay capítulos pero todo lo que pasa aquí es desesperante al ver que no hay forma no encuentra una manera de cómo detener esta amenaza cómo salvarse cómo hacer que la humanidad pues siga avanzando y hay planes claro que hay planes que tiene la humanidad para salvarse pero no funcionan entonces esa es la tensión que te hace Shishin Liu muy buen libro me gustó bastante vayan a comprarlo de Nova Nova siempre trae nuevos títulos de ciencia ficción este es uno de ellos cómprénselo está muy bueno y eso sí les quiero aclarar si en el programa de los tres cuerpos había capítulos y digamos que eran largos pero tampoco tan largos en este libro no hay capítulos solamente hay divisiones no sé dónde puedo encontrarte una rápido pero por ejemplo acá hay una división o por ejemplo más o menos por aquí no puedo encontrar algo rápido pero más o menos hay bueno una división pon tú un párrafo como este así un párrafo que se para este tipo de párrafos van a ser larguísimos así que prepárate en serio no es un libro para cualquiera solamente los que leen ciencia ficción dura de la buena este es su libro y si quieren un buen libro de ciencia ficción aquí está una invasión alienígena diferente y que es muy realista cómo desarrolla todo esto pero bueno a mí nada más me queda decirles que se suscriban le den like den a la campanita compartan el vídeo y pongan a todas las personas cómo qué les pareció en los comentarios qué les pareció el libro pongan qué les gustó si ya lo leyeron si les llama la atención si en alguna ocasión llegaron a leer otro libro de ciencia ficción dura que les pueda gustar o quieren recomendarme un libro de ciencia ficción dura para que yo lo lea y reseñen el canal también son bienvenidos no olviden que pueden seguirme en todas mis redes sociales como arroba voy guión bajo mitzbooks mx en instagram y en tiktok donde subo contenido literario y nos hacemos un poquito los fallecitos nada más me queda decirles que cuídense mucho yo me llamo Yadir Khan de Voy Mitzbooks para ustedes y espero les haya gustado este vídeo cuídense mucho y bye bye chau